Secuestran y asesinan a sacerdote en Nigeria Un sacerdote que trabajaba pastoralmente en Nigeria, el padre John Bakaan, secuestrado el 15 de enero junto a su hermano, fue asesinado luego de que sus captores pidieran una cantidad de dinero por su rescate. La agencia vaticana Fides informó este lunes que el padre Bakaan era párroco de la iglesia de San Antonio de Gulu, en la diócesis de Mina, en el área del gobierno local de Lepay, en el estado de Níger. La noticia del asesinato la confirmó el domingo 17 de enero el párroco de Santa Teresa de Madala, el padre John Yatau. El sacerdote explicó que el padre Bakaan, junto con su hermano y otro sacerdote, estaban viajando a Makurdi, en el estado de Benué, el 14 de enero, para visitar a su madre. El 15 de enero, en el camino de regreso, el sacerdote y su hermano fueron atacados por hombres armados en la carretera Lambata-Lapay. El asalto tuvo lugar alrededor de las 9 horas cerca del pueblo de Tufa. Los dos hombres fueron capturados por bandidos armados que luego llamaron a la diócesis de Mina el 16 de enero, pidiendo primero la suma de 30 millones de nairas, alrededor de 75 mil dólares, que luego redujeron a 5 millones de nairas, es decir, unos 12 mil dólares. Pese al pedido de rescate y casi al mismo tiempo de la solicitud, el cuerpo sin vida del sacerdote fue encontrado atado a un árbol cerca de la carretera donde tuvo lugar el secuestro. Al parecer, el padre Bakaan fue asesinado a puñaladas, tan violentas que ha sido difícil el reconocimiento de la víctima. La agencia precisó que aún no hay noticias de su hermano que al parecer sigue en manos de los bandidos. La Asociación Cristiana de Nigeria pidió al gobierno federal que ponga fin al secuestro y asesinato de líderes religiosos en el país. El vicepresidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, el reverendo John Ayab, ha calificado el asesinato del padre Bakaan como impactante y doloroso. Recibimos la noticia del secuestro y asesinato de nuestro querido padre John con gran conmoción y dolor. Hoy, en el norte de Nigeria, muchas personas viven con miedo y muchos jóvenes tienen miedo de convertirse en sacerdotes o pastores porque sus vidas corren gran peligro. Cuando los bandidos o secuestradores se dan cuenta de que su víctima es un sacerdote o un pastor. Parece que un espíritu violento se apodera de su corazón para pedir un rescate mayor y en algunos casos llegan a matar a la víctima, lamentó. Suplicamos al gobierno federal y a todas las agencias de seguridad que hagan lo que sea necesario para acabar con este mal. En diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos puso a Nigeria en la lista de los peores países para la libertad religiosa. Además, en marzo de 2020, la Sociedad Internacional de Libertades Civiles, InterSociety, indicó que no menos de 20 clérigos, incluyendo al menos 8 sacerdotes y seminaristas católicos, fueron asesinados en los últimos 57 meses y no menos de 50 fueron secuestrados. Los obispos católicos de Nigeria han solicitado al gobierno en distintas ocasiones que tomen medidas estrictas para proteger a sus ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias.